Somos garra, somos poesía, somos potrero, somos leyenda, somos canción, somos historia, somos orgullo, somos fútbol y mucho más. Acompáñenme a un encuentro con los héroes y personajes cuyas historias son la trama de esta gran pasión argentina que es el fútbol. Bienvenidos a Somos Futbolistas. En la genealogía de los ídolos riverplatenses, directamente debajo de la bruna se ubica su pupilo más destacado, dueño de una zurda maravillosa, habilidoso, goleador, campeón del mundo, de la Libertadores y de la Intercontinental, ídolo de la hinchada y de los pibes que jugaban al fútbol en la vereda invocando su nombre cuando les salía una pirueta difícil. No hacen falta más datos para saber que hablamos de uno de los mejores alumnos del enorme Ángel Labruna, Norberto Alonso, el Capitán Beto. Beto, siempre se habla de la banda roja que cruza el alma y del sello de River. Mucha gente por ahí de mi generación podrá hablar claramente de lo que fuiste con la camiseta de River, de lo que fue Lenzo, de lo que fueron otros que llegaron después. ¿Qué crees que fue Ángel Labruna para la historia de River? Lo máximo. Lo máximo que pasó por la Casa Blanca. Imaginate, estamos hablando de 292, 293 goles, máximo goleador y como técnico también ganador. Fue un ganador, por eso me identifico mucho con él. Fue un ganador y fue un tipo que sabía ir a jugar a la cancha de Boca. Eso es lo más lindo que hay. Figura de la máquina, figura en los 50s claramente y por ahí Ángel no sabía cuando salió campeón en 1957 que River, que es el más campeón del fútbol argentino, iba a estar 18 años sin ganar un título. Vuelve en el 75 como técnico y se encuentra con el Beto, con un Beto muy joven. Sí, nos peleábamos. Él cuando dirigía de repente Rosario Central... Había sido campeón con Central en el 71. Claro. Jugamos un partido en cancha de Colón con Rosario Central. Y nos puteamos. Él del banco y yo dentro de la cancha y decía, dale a ese malicón, pegale. Y digo, si están preocupados, estás por mí. Le digo, ¿por qué me ponés doble marca? Le digo. Y nos insultábamos. Hasta que vino acá en el 75 y bueno, y nos miramos y dijimos... Ya me empecé a juntar con la historia de River. Se juntaban dos tipos, que yo de los nueve años que estaba acá, se juntaban. Era el comienzo de juntarse dos tipos que aman esa franja roja que nos cruza el pecho. En las charlas como técnico, ¿vos olías que ahí había habido un gran delantero? Cuando le hablaba al número 10 o a los delanteros. Es que sabía, o sea, él tenía una charla de repente con el cuatro de una manera. Tenía a lo mejor 20 minutos. Y con el dos, según si era Roberto Perfumo, que en ese momento, bueno, por la experiencia de esas cosas, porque él trajo a Perfumo, trajo a Ártico, trajo a Comercio, trajo a Pedro González y a Perico Remondo. Buscaba un poco la columna vertebral. Claro, apoyar a los jóvenes con experiencia. Pero ya nosotros veníamos con Merlo, J.J. y Alonso, ya era... No tenían ya 20 años, teníamos 22 más o menos, 22, 23. Entonces ya estábamos prácticamente más armados. Y bueno, a tal punto de que ese año 75 fue uno de los... Tuve, desde que comencé, el 72 fue uno de mis mejores años. No estaba Evangelito, pero bueno, no se salía campeón. En el 75 ya estaba, bueno, estaba más grande, qué sé yo, y en el 72 había hecho 20 goles, 22 goles. Y en el 75 hice 22, 23 también, pero con nueve partidos menos, porque me habían dado seis fechas contra Independiente, por portarme mal. El Beto debutó en River a los 18 años, en 1971. La rompió y enseguida se ganó la hinchada a fuerza de goles y jugadas magistrales. El amor entre el Beto y River fue una pasión para toda la vida. A pesar de haber jugado algunas temporadas en Vélez y en el Olympique de Marsella, Alonso siempre terminaba volviendo a River. Su último regreso fue para cerrar su carrera con un broche de oro. La Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1986. Se retiró el 13 de junio de 1987, en el partido despedida con más público en la historia del fútbol argentino. 85.000 espectadores se reunieron en el Monumental para decirle adiós a uno de sus más grandes ídolos. Cuando uno repasa tu carrera se encuentra con un ídolo de la institución que además ganó títulos, ganó la Libertadores de América, ganó la Intercontinental. Cuando pasás por esa enorme estatua que tiene la Bruna, decís, ¿está bien que sea él y no yo? Está bien, se lo merece, se lo merece, vuelvo a repetir, es 293 goles, campeón como jugador y campeón también como técnico. No, aparte se lo merece porque, qué sé yo, no pasa que vos me preguntás a mí y yo te voy a decir, seguramente te voy a decir que fue el mejor. Fue un enorme y fue un gran ídolo, pero además decís, hay un afecto familiar, paternal. Sí, 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 por eso te digo, viste. Aparte nos conocíamos, yo con Ángel nos miraba, yo sabía lo que me iba a decir, sabía lo que iba a ser. ¿Soñaste alguna vez con que te hiciera una diagonal en la Bruna? ¿Es decir, me faltó eso? Sí, me hubiese gustado. ¿Se hubieran entendido? Pero perfecto. Cuando se juntan tipos que saben, a ver, el fútbol ha cambiado mucho, de ese tiempo a ahora, ¿no? Y no lo digo por los chicos estos, que antes tirabas una idea tras otra, era imaginación, era todo inventiva. Hoy veo de repente que el fútbol... Se mira más al técnico, ¿no? Se mira más al costado a ver qué hago. Claro, a ver qué hago. Y bueno, yo no puedo, yo te digo, la verdad, si yo tenía que mirarlo a la Bruna, al banco, no lo miraba. Ah, dentro de la cancha me anico yo. Él me pudo decir las cosas, que trabajamos en la semana, que me decía poco, hacerle sombra un poquito al cinco, nada. Sabía bien a quién tenía, no, no. Tenía de un lado a JJ, de otro lado a Alonso. Él sabía que ahí tenía el armado del juego. Beto, vamos más atrás de nuevo y nos reencontramos con la máquina. ¿Te parece casual que la máquina sea la máquina de River y no la máquina de Boca, de San Lorenzo, de Independiente? No podía haber sido. Perdón a todos los clubes, ¿no? Pero la máquina de... ¿Todo tiene que ver con todo? Sí, todo tiene que ver con todo. ¿Qué hay en River a tu juicio? Yo te digo, por eso te digo, hablamos de la Casa Blanca. Cuando yo entré a los nueve años y todos los que entran a los nueve años te van a hablar de River como el club más importante del mundo. Y eso no es casualidad. Es porque hay una realidad. ¿Vos viviste una escuela? Sí. ¿Jugar en River te daba qué? No, jugar en River era el deseo de cualquier jugador. Cualquier jugador quería venir a River. Era una cosa de... River era una máquina de sacar jugadores. En la época donde existían también los potreros, ¿no? Uno soñaba con jugar en River. Bueno, a mí me tocó a los nueve años, como te dije, y soy un eterno agradecido que el de arriba me haya tirado en esta vida y si hay otra, que me vuelva a tirar en la Casa Blanca. ¿Con Angelito ahí? Con Ángel. Sí, siempre con Ángel. Con Ángel, pues, bueno, te vuelvo a repetir. Una mirada, nos mirábamos a los ojos con Ángel y ya sabíamos qué pensaba él y qué pensaba yo. Gracias, Beto. Mucho gusto. El Beto Alonso es, sin dudas, una de las estrellas más brillantes en el firmamento millonario. Una que brilla fuerte, entre otras, como la Bruna, Francescoli, el Burrito Ortega, Ramón Díaz o el mismísimo Muñeco Gallardo. Una figura que quedará para siempre en el imaginario popular, dando vueltas con sus enganches por el espacio. Gracias, Beto. Gracias, Beto.